bienvenidos a tokio animation bueno vamos a vamos a tenemos una memoria que esté la forma t con mac y me aparece esto dos particiones en una usb entonces quiero guardar y lo ves como está la toma como principal no nos deja entonces aquí lo que vamos a hacer es este utilizar este eliminar la partición bueno vamos a utilizar un programa de windows que se llama cmd qué símbolo del sistema pero bueno aquí vamos a poner 10 para quitarle las particiones que nos va a abrir como como administrador bueno aquí rápidamente le vamos a poner lista de discos y la memoria que yo quiero ocupar es esta el disco 5 no le vamos a poner select disc 5 ya lo tenemos ahora vamos a ponerle list partitions ya que tenemos esto para qué sirve este comando sirve para que la aplicación mide todas las particiones que están dentro del disco dentro de la memoria usb bueno no un segundo un segundo un lo vamos a poner vamos a poner vamos a ocupar el borrador vamos a poner ya que hayamos seleccionado le vamos a poner list para ti y yo escriba en inglés por eso no me acorda esta memoria tiene dos lo que vamos a hacer es borrarlas para que no tengamos problemas entonces vamos a seleccionar la partición 1 select y tion 1 que es la que vamos a eliminar ya una vez eliminada bueno ya una vez seleccionada vamos a poner de led partitión del lette para ti tion bueno probablemente no nos está eliminando porque tenemos que eliminar primero la partición a no es que no es que para partitión y vamos a ponerle que partición vamos a eliminar no pero dice de led de led partitión o para ti tion 2 le vamos a poner para ti tion 2 a ver vamos a poner otra vez el 1 no nos deja entonces lo que vamos a poner es select para ti para ti tion 2 entonces le vamos a poner de led de para ti tion entre listo ahora vamos a seleccionar la partición 1 ahora vamos a darle de led partitión y con eso vamos a eliminar todas las particiones que están en la en la dice no se puede eliminar sin proteger sin establecer bueno cuando nos aparece este procedimiento force protectes lo que vamos a poner es clean no sabes si nos deja eliminar listo ahora ya una vez hecho esto vamos a crear las particiones vamos a este quitarlo nos vamos a ir aquí a mi pc le vamos a dar clic derecho a este equipo a administrar nos vamos a ir administrador de discos vamos a irnos a la memoria y aquí está ya no está le vamos a dar nuevo volumen simple vamos a dar siguiente le vamos a dar en la totalidad le vamos a dar que esa la cara vamos a ocuparla vamos a darle fa 32 y le vamos a dar siguiente finalizado voy a esperar unos minutos a que termine de formatear la memoria listo y con esto ya tenemos la memoria formateada a pesar de que tenía force protected y ya no me reconoce como dos particiones sino como una sola bueno este es el tutorial ojalá les guste cualquier sugerencia comentario háganmelo aquí abajo estamos para servirle estas en tokio anime chon